...de César, Preguntas a la Psicología. Pues Preguntas a la Psicología de la mano de Pilar Muñoz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doña tía. Hoy Pilar tenemos un tema que yo creo, bueno, todos los temas que has traído a esta mesa han sido interesantes y a nuestros oyentes les interesan especialmente, pero este también es un tema especial y yo creo que mucha gente ha pasado por él. Lo titulamos Difíciles de amar. Vamos a hablar de esas relaciones, relaciones tormentosas que digamos que mucha gente puede llegar a un punto en el que ya no distingue si eso es amor, si es obsesión como dice la canción, si es una necesidad absoluta y dañina por consecuencia. Yo creo que mucha gente ha podido pasar por eso pues en un grado mayor o menor, pero vamos a afrontarlo con tu experiencia para que des respuesta a las muchas preguntas que nos han llegado sobre este tema, si te parece, Pilar. Muy bien, estupendo. Comenzamos con ella. Bueno, una oyente nos pregunta si existen razones que se hacen, existen, perdón, personas que se hacen cortes en brazos y en muñecas relacionado con ese sufrimiento. Y pregunta, ¿qué razones pueden llevar a alguien a tener este comportamiento? Muy bien, bueno, esta pregunta no tiene en principio nada que ver con el tema de hoy que por lo que los oyentes nos están pidiendo es las dificultades en el terreno afectivo, en las relaciones íntimas. Este hecho que es gravísimo, que son autolesiones, pertenece al territorio de las TCA, es decir, de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué ocurre? Cuando ya se dan este tipo de autolesiones, el problema es muy severo. Y entonces siempre, siempre es un indicador de hospitalización y de control severo y cronificado e intenso. Entonces, ¿por qué la persona le lleva a este tipo de conductas, de comportamientos? Porque el juicio está casi totalmente alterado. El juicio en cuanto a criterios cognitivos, de raciocinio, de funciones mentales superiores. Es decir, el control ejecutivo, el control de todas nuestras acciones se ha perdido. Se ha perdido por una obsesión desmedida y además desenfocada de la realidad, porque las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria en la patología extrema, como son, sobre todo, estas chicas o estos chicos, son las anorexias restrictivas. Entonces, parte de esas autolesiones, ellos en ese juicio que está totalmente alterado, piensan que las sangrías debilitan y por lo tanto adelgazan. Claro, piensa que nosotros con un juicio afortunadamente conservado nos parece una atrocidad, pero ya en sí una persona que es capaz de restringir toda ingesta, ya es una atrocidad, pero a más a más. Entonces, a partir además de las redes sociales se pasan un montón de, bueno, estos trucos que son totalmente catastróficos y perversos. En muchas ocasiones, Pilar, hemos visto, si es verdad ahora que lo nombras, páginas web que indican cómo hacerlo. Modalidades completamente retorcidas, novedosas y totalmente catastróficas, porque conducen, y esto es muy importante, señoras y señores, muy importante, estos trastornos, si no se intervienen, conducen a la muerte. Hay que tener especial cuidado. Conducen a la muerte, o sea, no es ninguna broma. Y cuando se dan estas autolesiones, no sé el espectador que nos lo ha preguntado, pero supongo que estará dentro de su entorno a una hospitalización segura. Bueno, pues que tengan en cuenta esta recomendación de Pilar Muñoz, desde luego, porque estamos hablando de algo muy, muy serio. Segunda pregunta. España encabeza uno de los países donde más separaciones y divorcios existen. ¿Cómo se pueden prevenir estos finales no deseados? ¿Se puede afirmar que en general conocemos y comprendemos pocos sentimientos, como el amor, el enamoramiento, la pasión, las conductas patológicas en estos ámbitos? No. Precisamente, si se conociesen, se puede prevenir perfectamente los divorcios y sobre todo los sufrimientos intensos dentro de las relaciones. Parece que todo lo antiguo como que está muy de moda y hay que cambiarlo. Pero había una cosa verdaderamente interesante y eran los noviazgos. En los periodos de noviazgo, todas estas personas con patologías daban indicadores, dejaban rastros de esa conducta anómala que después se va a expresar con más virulencia, más intensidad o más naturalizada cuando ya está la pareja establecida, cuando se da el matrimonio. Entonces, verdaderamente, el amor no es la intensidad de lo que uno quiere amar, para nada. El amor correlaciona con los sentimientos y los sentimientos están íntimamente relacionados con el territorio del juicio crítico y de las ideas, muy al contrario de las emociones y las sensaciones. Entonces, la gente no tiene que querer querer, sino aprender a querer. Y eso significa aprender cómo siente el otro, las necesidades del otro, comunicarme con el otro. Bien, entonces, ¿qué dimensiones tenemos que distinguir? Muy claritas, doña Adriana, muy claritas. Voy de menos a más. Actualmente, lo que mucha gente joven hace o comete en situaciones después, además, que la conducta del control está bajo mínimos después de un botellón, son acoplamientos sexuales. Es decir, si lo pongo en cuestión etológica, se ve más claro y más crudo. Bueno, apareamientos. Esto no tiene ningún tipo de emoción. Es solamente una sensación, una pulsión y ya está. Incluso pierde la individualidad el otro. Bien, luego está el otro tramo, que es el enamoramiento. El enamoramiento es más pasajero, es muy extremista, es aquello de te quiero vida mía, te quiero noche y día. Es como muy intenso, las mariposas en el estómago, me siento el brillo en los ojos, hay una descarga hormonal importante. Y esto, en sociedades tan superficiales, nos hemos quedado o querido quedar ahí anclados y decimos, qué maravilla, esto es verdaderamente el amor. No, no. Por eso nos lleva a equivocaciones. Entonces, las parejas se casan justo cuando no deben casarse. Bueno, esta señora, ¿qué está diciendo? Pues sí, porque se casan en el periodo donde químicamente está la pasión en alza. Pero eso no significa que sea el amor. El amor es el siguiente estadio muchísimo más interesante. Porque ese amor ya no es... Antes de que pasemos a ese estadio, Pilar, ¿podemos establecer un periodo en cuestión de tiempo de lo que dura ese enamoramiento? El enamoramiento un año. Un año. Un año no ascendente, sino se alcanza a un clímax y luego decae. No decae estrepitosamente, pero va decayendo. Entonces, las personas que cifran su querencia en el otro en ese tipo de estadio se llaman los excesivamente románticos. Para que nuestros telespectadores lo puedan entender, la guerra de los Rose. ¿Cómo empezaba esa pareja? Bueno, era aquello como demasiado moñas. Era una maravilla. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando se pasa ese pico y viene verdaderamente el amor que es coherente, que es intenso, que descubres al otro. Cuando el otro es otro y yo soy yo, entonces nos encontramos. Eso es lo maravilloso, pero te encuentras con todas las aristas y con todas las caras. O sea, es verdaderamente lo interesante. Cuando ya no tienes que llevar la flor en la solapa, sino que te puedes ver recién salida del baño, te puedes ver con la ojera, te puedes ver con el callo y sigues amando y aceptando. Mostrarte tal como eres. Claro. Fíjate, hay una frase que resume perfectamente esto de los excesivamente románticos, que además lo tenía Madame Bovary de Flaubert. Y es aquello, se ve muchísimo en la prensa del corazón, yo me lo paso pipa, porque claro, hago el análisis. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Es una frase tan estúpida, pero que nos meten unos pildorazos y nos lo creemos. Pero bueno, esto no puede ser, oiga, no me tome el pelo. El amor, que es coherente, que es tolerante, que es generoso, que es constante, que es atemporal, eso no se rompe de usarlo. Es más, gana con el uso. El amor, no el enamoramiento. Entonces, si realmente supiésemos lo que tenemos enfrente, lo que nos jugamos, que eso pasa a través del conocimiento del otro, ¿qué ocurre? Que ahora mismo en estas sociedades donde son altamente egocéntricas, narcisistas y superficiales, no se produce el encuentro con el otro. Me he traído aquí unos jueguecitos muy monos. Vamos a ello. Vamos a ver. Muchas parejas se rompen porque cada uno de estos es una parte de la pareja, ¿vale? Bien. Hay uno que puede estar en F, que es en fusión, y otro puede estar en separación. Entonces, el que sufre es este, que quiere estar en fusión y se aproxima, pero este puede estar en separación, que son, por ejemplo, los analfabetos emocionales o los excesivamente independientes. ¿Cuáles son los analfabetos emocionales o excesivamente independientes? Otra película. No sé si se acuerda usted, doña Adriana, de Una mente maravillosa, de John Nash. Sí, qué bonita. Bien. ¿Qué ocurría? El protagonista era incapaz, se estaba declarando a la otra persona que estaba completamente en F, él quería estar en F, pero su alexitimia, que es la ausencia de sentimientos, le obligaba a estar en S. Y entonces se estaba declarando como si estuviese leyendo un manual de lavadora. ¿Por qué? Porque no registran bien, es una ceguera de las emociones. Él, en su caso, era por una crisis, porque padeció una esquizofrenia, ¿no? Una esquizofrenia, sí es. Que además hay personalidades que concursan con este tipo de situaciones y claro, la otra persona no se tiene que llamar a engaños cuando decide que estas dos personas tengan, que esto es lo ideal, que tengan un ecro, es decir, un espacio compartido. Eso es lo interesante. Y así. No así, ni así. A partes iguales. Sino un trocito a más trocito, mejor. Si es así, es muy poquito de compartir, tiene que ser un trozo, pero no me pueden anular, porque mi amor al otro es intenso, pero yo tengo que tener un trozo de mí misma o de mí mismo. ¿Qué ocurre con otros difíciles de amar? Que hay muchísimos. Los celosos y posesivos. ¿Qué hacen los celosos y posesivos? Eres mía. Plas. Los celosos y posesivos... Pero eso significa que no quiera a la persona. Un celoso y posesivo sabe que a lo mejor está generando un sufrimiento en su pareja y sabe que ese sufrimiento está ahí. ¿Por qué lo sigue haciendo? Vamos a ver, el celoso y posesivo, lo mismo que el egocéntrico y el narcisista, no se quiere nada más que a ellos, por definición. Lo que pasa es que el celoso tiene una inquietud, un desasosiego, porque piensa, normalmente suele ser por una bajísima autoestima, piensa que el cariño o el amor de la otra persona no se lo merece. Y entonces va a mudarlo en cualquier momento hacia otra persona, con lo cual le lleva a estar en situación de paranoia o de delirio constantemente. Entonces, ese tipo de personas, por definición, el amor, no el enamoramiento, el amor es imposible mantenerlo. Porque además, las otras personas que suelen tener tendencia a someterse a eso, se acoplan y generan círculos viciosos, porque intentan justificarse. No por Dios, pero ¿cómo me dices que he estado con otro o con otra? Pero si yo te quiero... Fatal. Porque se refuerza todavía más la idea de sospecha. Entonces, es muy complicado, lo mejor es observarlo antes y este tipo de personas sí tienen arreglo, sí se van a terapias o a mediadores familiares. Pero si no se trata, un celoso y posesivo, es imposible convivir con él. Porque pueden llegar incluso a conductas a nivel sexual de humillación y sadismo. Vaya. Vamos con otra cuestión, Pilar, si te parece. Un oyente pregunta si existe alguna técnica de autocontrol para evitar tener ciertos comportamientos irracionales o impulsivos. Entiendo que esto es, pues tras una crisis, pues no le voy a llamar, pero le llamo, no quiero verlo, pero aparezco en cualquier sitio porque quiero verlo. Bueno, ojo, ojo, porque estamos mezclando. Vamos a ver. Una cosa es la categorización, el criterio para dividir los difíciles de amar de impulsivos y agresivos. Estos son otro tipo que es imposible estar con ellos porque ahí es una tensión. Otra película es la de durmiendo con su enemigo. Era imposible, es una especie de thriller imposible porque sabes que es como la ruleta rusa. Sabes que hay bala y no sabes cuándo te va a tocar, no sabes si es porque has mirado bien, has mirado mal, te has puesto una falda corta, demasiado larga. Esto es otra cuestión en cuanto a amor. Ahora, en cuanto a dependencia adictiva, es otra historia. ¿Qué es la dependencia adictiva? La dependencia adictiva no llega a ser un conjunto de adicciones, pero están en adicciones limítrofes, igual que la adicción al móvil. Entonces, son personas muy maduras, muy dependientes y que generan una relación casi filial de la otra persona. De tal manera que no tienen un juicio crítico, pierden parcialmente el juicio y se dejan llevar por una pasión y por el deseo inmediato del refuerzo de... Pero necesito que me diga, que me conteste. Pero es que no puedo esperar. Y además se generan unos bucles de incomunicación y de bola de nieve porque cuando la situación está deteriorada y se ha partido, lo mejor es dejarlo enfriar porque si hay alguna posibilidad de volver, ello solo va a encajar. Pero si no, se enquista muchísimo más y pueden aparecer juicios de valor, actitudes de humillación. Entonces, autorregulación, sí, pero no solamente para eso. Si la persona ha llegado a tener esa adicción relacional, probablemente es que tenga un problema en sus funciones ejecutivas de autorregulación, autoemoción y automotivación. Todo lo de auto. Es decir, el interruptor de regulación del yo no lo tiene. ¿Y qué necesitan? Yo lo que le aconsejaría es un cerebro externo ejecutivo que le paralice. Es decir, si tiene unos padres o tiene una hermana o tiene un terapeuta que le diga en qué momentos sí y en qué momentos no. Porque se pierden, son cegueras, la pulsión puede más que el juicio crítico y dice, me has dicho que no llame, pero he llamado siete veces. Pero hombre, ¿cómo haces esto? Otro oyente pregunta, una relación tormentosa, por ejemplo, en la que se discute casi todos los días y que por tanto parece que va directa al fracaso. Pero que ambos se quieren muchísimo. Pregunta, ¿es posible que esa relación llegue a cambiar y mejore? Bueno, vamos a ver. Si es una cuestión de comunicación, de estrategias, que cada uno está en una longitud de onda y no hay más patología detrás, aunque normalmente esta situación, que son indicadores de que probablemente sean o los dos impulsivos, porque ahí parece que hay una simetría y una paridad, o que los dos sean impulsivos o que los dos sean emocionalmente inmaduros para el amor que me da la pinta. Y eso es muy frecuente en jóvenes de su edad, Adriana, o incluso más jóvenes. ¿Por qué? Porque pertenece a una sociedad donde la madurez se ha postergado demasiado, es decir, se es permanentemente joven. Entonces, la edad cronológica no se corresponde con la edad madurativa, con la edad madurativa afectiva. Entonces, pues tienen actitudes verdaderamente de adolescentes. Se instauran ahí en una adolescencia y cualquier situación de pareja que implica un compromiso e ir trabajando, es maravilloso el amor, de verdad, porque es cada uno desde su camino trabajar convergentemente hacia el objetivo. Casi nada. En todas estas patologías que estamos viendo esta noche, cada uno de ellos es incapaz de llegar a un objetivo, porque tienen situaciones divergentes. Entonces, es imposible, por definición, amar y encontrarse. Entonces, estas personas habría que hacer nuevamente una mediación familiar, una terapia de pareja, y decir cuál es el objetivo de cada uno y ver cuál es la personalidad de cada uno. A veces hay personalidades muy incompatibles, pero si la persona quiere cambiar, ojo, el temperamento nos acompaña hasta la tumba, pero el carácter no. Se puede cambiar, y de hecho hay situaciones tremendamente cambiantes. Si nos diagnostican una enfermedad terminal, a que usted también cambiaría. Seguramente. Claro. Entonces, sí que se puede cambiar y mejorar la situación, si no, no creeríamos en el ser humano. No, exacto. Entonces, pero tenemos que ser humildes y dejarnos ayudar. Pues puede ser una dirección espiritual, puede ser una dirección científica, puede ser una dirección de un familiar que se tenga ascendencia con él, pero siempre la humildad de decir, tengo un problema y necesito un observador externo que me guíe. Más preguntas. Pilar, ¿es posible recuperar la confianza en alguien después de que te haya mentido muchas veces? No. No. Se puede perdonar. El perdón engloba mucho más que eso. El perdón puede desentender a la persona. A mí siempre me gusta decirnos una frase mía, es una frase del doctor de las heras, al cual le venero porque es un gran profesor. Decía, a las personas con dificultades mentales o con trastornos de personalidad, hay que comprenderlos, pero no aguantarlos. Es decir, yo puedo comprender a una pareja, a un hijo que me mienta. Normalmente la mentira siempre es la punta de un iceberg que indica muchas más cosas. ¿Quién miente? Doña Adriana. Aquel que necesita esconder el yo porque es un yo vergonzante. Entonces, cuando son mentiras tras mentiras, ¿en quién estás poniendo el amor? ¿Qué cara te quedas? ¿Quién es? Jake Litt, Hyde. Eso normalmente suelen ser personas muy histéricas, borderlines de la personalidad, con unos altibajos muy fuertes. Entonces, tú le puedes perdonar, le puedes decir, bueno, aquí me tienes para lo que quieras, pero ese camino que decíamos con un objetivo convergente, por definición, es imposible. Totalmente. Una más, Pilar. ¿Cómo se puede recuperar la autoestima de una persona? Entiendo que se refiere tras un fracaso sentimental o una situación muy complicada. Vale. A mí me lo ha definido mucho más porque no es lo mismo autoconcepto, autoimagen. Entonces, autoestima relacionada con un fracaso depende del impacto y de la patología del dejado, del que está en S o del que está en F. En F, exacto. Porque el que está en S, en separación, es mucho mejor y normalmente no habrá perdido la autoestima porque la voluntariedad de dejarlo ha sido de él. Pero el que está en F, lo que hay que encajar son sus afectos, cicatrizarlos como puntos de sutura y encajarlos en nuevas direcciones. En primer lugar, la primera dirección, además, esto es terrible y se ve constantemente en la prensa del corazón. Una persona con un contenido emocional maduro y estable no puede enamorarse a la semana. Desde luego. Me estoy acordando de un cantante muy famoso que se ha separado de una señora diseñadora muy famosa. Oye, ya tienen otra pareja y están profundamente enamorados. No. Son acoplamientos. Pero esto no es amor. Entonces, para que uno se enamore tiene que pasar mucho tiempo y reestructurar esa estima y poner los afectos. Primero cicatrizar los que se han quedado en F y después reconducirlos en su ser nuevo y en nuevos objetivos que no necesariamente tienen que pasar por otra señora a otro señor. Pueden pasar por conductas altruistas, por conductas de superación personal como unos estudios. Porque está claro que siempre necesitan, y lo dice también mucha gente, o es lo típico que cuando te enfrentas a un fracaso emocional de un amigo o una amiga que te dice, claro, tú dices, tómate tu tiempo. No enganches relación con relación. Tómate tu tiempo. Conócete. Bien, ¿qué se teme ahí, doña Adriana? ¿Qué se teme ahí? Estar solo. La soledad. Pero es que la soledad es el requisito previo sine qua non para verdaderamente encontrarse con el self. Entonces, una vez que tú te has encontrado, cuando yo soy yo y tú eres tú, podemos hablar de un nosotros. Pero si yo no soy nadie, soy un títere, voy a caer en las primeras manos. Entonces, voy a generar una serie sucesiva de enamoriscamientos, porque es que no llegan ni enamoramientos, que son muy superficiales. Pero atención, entre esas relaciones, justo en esa intensidad que hemos visto, van y tienen hijos. Por favor, que tengan hámsters o cabras, pero no hijos. Porque al final los hijos son los... Terrible, terrible. Porque los experimentos con niños no, por favor. Una separación, además, en la consulta te dicen siempre, perdón, una majadería a los padres. Lo llevan de bien. Mentira. Cuando haces la profundidad clínica, todos los niños no lo entienden bien. Y tienen la simetría de afectos. Quiero a mi padre, quiero a mi madre. Me da igual lo que hayan hecho, pero yo los quiero a los dos. Y el deseo de ellos, sea la edad que sea, unos con menos lógica, otros con más magia, es que se vuelvan a juntar. Entonces, ojo en qué momento se tienen hijos. Porque además hay un concepto muy equivocado, precisamente porque no se aplica al juicio crítico. Y es, como está la pareja un poco desunida, vamos a tener un hijo a ver si nos une. Terrible. Porque el hijo tiene que venir cuando la pareja está muy unida. Muy consolidada y muy dispuesta. Muy unida, porque el hijo en sí, en los primeros momentos de crianza, la vinculación máxima de apegos con la madre. Y el padre se siente con unos celos evolutivos y sanos, pero se siente desplazado. Entonces, si la pareja estaba a medias tintas y viene un hijo como pegamento, la desunión es total. Es peor. Efectivamente. Exacto. Más cositas, Pilar. ¿Qué recomienda, pregunta un oyente, para evitar el sufrimiento y las crisis emocionales y personales en nuestras relaciones afectivas? Para evitar el sufrimiento. Así es, y las crisis emocionales. Bueno, vamos a ver, yo el sufrimiento no lo busco, pero cuando me lo encuentro lo afronto. Y las crisis, lo mismo que las económicas, son necesarias para cambiar de registro. Vamos a hablar evolutivamente, la mayor crisis que el ser humano pasa, ¿en qué tramo evolutivo se da? En la adolescencia. En la adolescencia, así es. Efectivamente, y de esa crisis, de esa revuelta, se pasa de una situación de hibernación, como es la infancia, a una situación de máxima vitalidad y generatividad, como es la edad de la primera juventud y luego la edad adulta. Entonces, crisis igual a sufrimiento, no. Es crisis igual a búsqueda, igual a ganas, a energía, a voy a encontrar soluciones, voy a motivarme, voy a tener energía, no anedonia, que es bueno, y ahora qué situación depresiva, que me lo den, que me ofrezcan. Entonces, en sociedades volvemos otra vez. Son análisis más sociológicos que psicológicos. En sociedades donde son muy egocéntricas y donde todo es porque yo lo valgo y porque no quiero sufrir nada y porque todo es absolutamente acomodaticio, claro, el sufrimiento no se le ve el jugo. Y tiene un jugo tremendamente bueno y la gente que no se escandalice, pero es así. Personas que han encarado no de manera masoquista el sufrimiento, sino encarándolo, eso es lo mejor. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal, le dice al médico siempre, por favor no me mienta. ¿Por qué, doña Adriana? Porque quiere encarar ese problema. Porque yo quiero saber a lo que me enfrento. Claro. Entonces, si lo desconozco, voy a dar palos de ciego. Y sobre todo me voy a sentir en el entorno tremendamente engañado. Con lo cual, tengo que enfrentarme a dos situaciones. Una que me están ocultando y otra a tolerar la frustración que me está generando ese entorno. Luego entonces, el sufrimiento y el afrontamiento de una crisis, para mí, son regalos que nos da la vida. Bueno, esta señora ha estado hoy sembrada el día de la lotería. Pues sí, pues sí. Yo comparto esta tesis, ¿eh, Pilar? Pero estas son investigaciones, bueno, pues cualquier bisreligiosa, yo diría mística, te ofrece la valía inestimable del sufrimiento. De hecho, doña Adriana, una asignatura que se ha currado uno mucho en la carrera y se saca un 10, ¿se saborea mejor o no? Desde luego. Que cuando es el 10 copiado. Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque tienes esa sensación de superación personal, te has esforzado y te lo has ganado tú solita con tu esfuerzo, al fin y al cabo. Esto es. Ha habido, en ese sufrimiento ha habido un proceso de superación. Y ha habido un proceso de me enfrento, me mido y de esa manera valiente, pero a la vez humilde, puede que pierda, pero aquí estoy dando la cara. Siempre, además, los miedos, cuando no se afrontan, ocurre una cosa muy curiosa. ¿Qué ocurre? Pues que nos atrapan. Una persona que no ha afrontado miedo, por ejemplo, a montar en el ascensor, bueno, pues muy bien, tiene la escalera, tiene la escalera mecánica, pero al final es como un desconchón. Va a aparecer el miedo al avión y el miedo a los perros y el miedo a las arañas y el miedo a las agujas, porque cuando un miedo no se afronta, aparece la multifobia. Entonces, como estemos huyendo de una situación que nos duele, al final nos atrapa. Eso es así. Impepinable, así de claro. Pilar, hoy como es el día de la lotería, vamos... No me ha tocado. A mí tampoco. Por desgracia, no ha tocado. Pero bueno, aquí estamos. Ese es otro tema que deberíamos hablar. Eso. Pero lo estamos pasando bien, Pilar, afrontando y hablando... ¿Usted, doña Adriana, come? Yo como, claro que como. ¿Y tiene techo? Tengo techo. Y tengo salud por el momento, que es lo más importante. Aparte de la obviedad de hoy, vamos a centrarnos un poquito. Es decir, la lotería no es todo. O sea, tenemos muchas razones que nos está tocando la lotería constantemente. A mí me aterra el pensamiento no mágico, sino de superchería que hay. Que si paso el boleto por la chepa de uno, por la barriga del otro, por el gato de... Bueno, esto es verdaderamente atroz. Y luego las frustraciones que se generan hoy. ¿Se puede llegar a desequilibrar una vida con un golpe de suerte? Parcialmente. Es decir, en una semana, un mes, se pueden hacer muchas tonterías. Sí. A menos ingreso que uno tenga, es decir, a más necesidad y aumento de la cuantificación, más posibilidad tenga uno, ojo, en una personalidad inmadura. Entonces las tonterías pueden ser mayúsculas, porque cuando uno pone la oreja y ve la cantidad de desatinos que se les ocurren a estas personas hacer cuando le tocan los millones, además nadie dice yo lo compartiría. Yo me iría unos viajes. O sea, en el fondo es un deseo de yo. No un deseo de compartir. Curiosamente, ayer veía un programa de gitanos y eran los únicos. ¿Por qué? Porque viven todavía en tribu que decían, no, yo lo voy a repartir, ¿qué? Yo con mis churumbeles. Bien. Bien. Porque eso sí tiene sentido de gozo. O sea, ahí el sueño hecho realidad se comparte con todos. Pero el que yo me vaya a las Bahamas y encima se lo restrigue a usted, pues yo no veo la gracia. Yo tampoco. Pilar, lo tenemos que dejar aquí porque se nos echa el tiempo encima muy a mi pesar. Muchísimas gracias. La semana que viene nos vemos. Feliz Navidad. Que pase una noche buena estupenda. Gracias. Y aprovecho a todos nuestros espectadores. Feliz Navidad auténtica. Así es, Pilar. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Nosotros hacemos una pausa publicitaria. Ya lo saben, tertulia política. Hasta ahora. Es la noche de César. Con a... ... ...